Hola amigos de 100% Leopardo, hoy vengo a hacerles un nuevo videito, hoy vamos a hablar de lo que le queda a Atlético Bucaramanga, tanto por Liga como por Copa, porque ya salieron los horarios de los partidos correspondientes a lo que deberá jugar el Atlético Bucaramanga en este final de lo que es todos contra todos de la Liga Best Play D Mayor. Arrancamos con el partido de Liga que va a jugar este fin de semana, sí señores, este 24 de marzo Atlético Bucaramanga va a recibir la visita de Envigado Fútbol Club, un partido que se va a jugar a las 4 de la tarde, un horario que le han estipulado al cuadro Atlético Bucaramanga en sus últimos compromisos y en otros partidos que también tendrá que jugar este final de torneo, este final de Liga para el conjunto Leopardo. Entonces, Bucaramanga juega este domingo contra Envigado Fútbol Club, un Envigado que viene de empatar su último compromiso contra Millonario Fútbol Club y trata de poder sumar los puntos que necesita para poder huir a esa zona de descenso donde Envigado pues está muy cerquita también peleando esos puestos bajos de la tabla del descenso. Por otra parte, Bucaramanga volverá a jugar en condición de local el día 27 de marzo, miércoles santo, tendrá que jugar Atlético Bucaramanga, ese partido aplazado contra Águilas Doradas. Ustedes dirán, pero ¿por qué un partido aplazado? Pues recuerden que Águilas Doradas estuvo en torneo internacional disputando partidos de Copa Libertadores y aplazó esa jornada que tenía que disputar en la fecha número 9 contra el conjunto Leopardo. Entonces, se va a jugar este miércoles santo, 27 de marzo, ese partido también se va a jugar a partir de las 4 de la tarde en el estadio departamental Alfonso López. En la próxima fecha, después de jugar ese partido aplazado Atlético Bucaramanga, deberá viajar a Pereira. Mucho fútbol en muy poco tiempo, pero el conjunto Leopardo tendrá que visitar al cuadro Matecaña, el conjunto Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Otro partido también que se va a jugar a las 4 de la tarde para el conjunto Atlético Bucaramanga, pensando en poder sumar un punto otra vez a los tres puntos de la ciudad. Para poder seguir sumando y estando ahí dentro del grupo de los ocho y ya muy cerca de la clasificación. Luego de ir a Pereira, Bucaramanga tendrá que venir nuevamente a disputar un partido en el estadio departamental Alfonso López y esta vez va a jugarlo contra Deportivo Cali. Sí señores, ese partido contra Deportivo Cali se va a jugar el día 6 de abril a partir de las 6 de la tarde. Un horario más tarde para los que han venido jugando habitualmente hasta el momento del cuadro Atlético Bucaramanga, que sus tres últimos partidos los jugó a las 4 de la tarde o ese partido lo tendrá que jugar a partir de las 6 de la tarde contra el Deportivo Cali y esperando que ese sea el partido de conseguir la clasificación o ya estar clasificado dentro del grupo de los ocho pensando en lo que viene y en lo que queda de esta temporada 2024-2001. Después de ese partido contra Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga volverá a alistar maletas y viajará a la ciudad de Medellín para enfrentar a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardó. Ese partido va a volverse a jugar a las 4 de la tarde. Es un horario que como les venía diciendo, le han estipulado al cuadro Atlético Bucaramanga sus últimos compromisos y pues no le ha asentado más. Recordemos que Bucaramanga también viene de jugar en Medellín contra Atlético Nacional donde consiguió un empate y le sirvió seguir sumando. Con esto Atlético Bucaramanga llegaría a Medellín clasificado o muy cerca de la clasificación pensando con lo que se ha enfrentado hasta el momento y con los puntos que tiene podría llegar ya clasificado a ese compromiso. Después del partido de Medellín, ahí es donde va a haber un parón por la liga porque se va a jugar el partido entre semana entre Atlético Bucaramanga y Patriotas. Un partido que es el compromiso de ida de la Copa del Play de Mayor, sí señores, la segunda fase de la Copa del Play. Y acá quiero hacer un paréntesis grande porque en el anterior video donde contaba que Atlético Bucaramanga había clasificado y los equipos con los que podría enfrentarse, pues me equivoqué, sí señores. Ustedes tenían razón, Bucaramanga no se va a enfrentar a los equipos que vienen o que están en torneos internacionales todavía sino van a enfrentar a algunos equipos de la B y otros de la A que no participaron en esa primera fase. Entonces, uno de esos equipos va a ser Patriotas con el que Atlético Bucaramanga va a disputar su compromiso a Tete de la noche en el estadio departamental Alfonso López. El partido de día lo va a jugar Bucaramanga de local y el partido de vuelta lo tendrá que jugar en la ciudad de Tunja contra Patriotas. Después de ese compromiso entre Atlético Bucaramanga y Patriotas, pues el Leopardo va nuevamente a recibir en condición de local a otro equipo de Tunja y esta vez va a ser Boyacachico, pero por liga, sí señores. Bucaramanga tendrá que recibir a Boyacachico y se espera que siga sumando para poder seguir posicionándose en el grupo de los ocho y poder tener una mejor posición para los cuadrangulares. Mientras tanto, después de ese partido contra Boyacachico, Bucaramanga deberá viajar a Bogotá para enfrentarse a Fortaleza, equipo que ascendió y que este año pues tuvo un buen arranque, le ha ido muy bien en Bogotá y ahora tendrá que recibir la visita del Leopardo. Por los tiempos, Bucaramanga se quedaría en Bogotá y viajaría a Tunja por tierra para disputar el partido por Copa contra Patriotas. Ese partido se va a disputar el 25, mientras que contra Fortaleza va a jugar el 22 de abril en condición de visitante. Entonces, en ese partido por Copa, Bucaramanga deberá jugar a partir de las 5 y 30 en el estadio de Tunja contra Patriotas, el partido de vuelta. Esperemos que ese partido también sea un partido de trámite, que Bucaramanga ya ha podido marcar los suficientes goles en su primera presentación para tener la serie definida. Y para terminar, Bucaramanga, su campeonato de todos contra todos, va a enfrentar a Alianza Petrolera. Ese partido todavía no tiene horas debido a que me imagino que la última fecha la jugarán todos a la misma hora pensando que habrán equipos que pueden estar peleando la clasificación. Esperemos que Leopardo no tenga que estar pasando por esa angustia o que no nos toque llegar a ese momento o a esa última fecha buscando la clasificación contra el equipo Alianza FC de Valledupar, que vendrá a jugar ese último partido entre la fecha del 27 de abril que se cierra el campeonato de todos contra todos. Esperemos que Bucaramanga para ese tiempo ya esté clasificado y que esté peleando más que todo, quedar en la punta de la tabla de posiciones para poder sumar ese punto invisible. Recuerda que somos 100% Leopardo, esto es lo que le queda al Bucaramanga. ¿Cree usted que Bucaramanga clasifica en dos o en tres partidos ya tendrá su clasificación sellada o llegará hasta la última fecha para buscar su clasificación a esta fase de cuadrangulares en la Liga Betplay de Mayor? Déjenos sus comentarios, escríbanos y recuerden, pueden suscribirse en todas nuestras redes sociales y también a nuestro canal de YouTube, donde cuando lleguemos a mil seguidores vamos a regalar una prenda oficial del conjunto Atlético Bucaramanga para ustedes, los hinchas del conjunto Leopardo. Y recuerden que somos 100% Leopardo, el programa de hinchas para hinchas que amamos, sentimos y palpitamos los partidos así como ustedes, los hinchas de corazón.